Porque Patricia Maldonado dijo en el cubo que ella odiaba mucho al Negro Piñera. Ayer, el Negro Piñera, aquí, nos dijo a nosotros a los intrusos, y también lo dijo, mentiras verdaderas, él sacaría a Patricia Maldonado de la televisión. Dijo que no debería tener pantalla, ratificará esos dichos. Ahora que lo tenemos al teléfono, en vivo y en directo, hola, Miguel Negro Piñera, buenas tardes, bienvenido. ¡Está despierto! Hola, Negro. Hola, Negro. Lo estoy escuchando atentamente. ¡Ay, qué miedo! Dice, leí, dice, ¿cómo, oye, cómo entienden a una señora que es pato? Y los chiquistas que hablan contra los venidos desaparecidos. Dice, son todos unos terroristas con alquinaldos. ¿Y ustedes entienden a esa señora? La mitad del país la odia. No yo. La mitad del país, si yo diría más, un 80% del país. Todos ustedes más, algo que hay en la señora Maldonado, de la que yo no estuve con cinco o diez, es una vergüenza para el país. Por favor, ¿ustedes la defienden? No, Miguel... No, no entiendo. Nosotros, a ver, hemos conversado, Miguel... La señora Maldonado, la señora Maldonado, la señora Maldonado, los del diputado Urrutia, son inaceptables. Y en otros países quizás ellos ni siquiera estarían caminando libremente por la calle. Les habría valido un problema judicial. Por supuesto que sí, y eso lo entendemos, son incitación al odio y son inaceptables. Pero más allá de eso, ella también tiene un problema personal contigo y lo dijo en el cubo. ¿A qué se debe eso? Porque finalmente ustedes en algún momento hasta trabajaron juntos, negro. Bueno, chiquillos, les cuento ya, que era algo, es un chato que no sea, que todos saludarlos a otro lado. Muchas gracias. Línea. Yo creo que todos nos fueron 22 días, fue un carrete de tres días, éramos todos adultos, nadie lo obligó, yo, porque vino a ir conmigo, es más, él me llevó. El marciano era él, dices tú. El culpable es porque vino. Y entre el día 3 y el 22 te hicieron, porque Pati habla de 22 días. Eso sale de la boca de ella, negro. Después Jorge Pino se fue por la suya. Después de los tres días, yo no sé lo que hizo otra puta mía. Eso está peor, eso está peor. Qué buena idea, ¿a dónde estamos llegando, chiquillos? A ver, ya, entonces cuéntanos más. Eran tres días en los que ustedes estuvieron carreteando, perfecto. Ahí se entiende mejor, sobre todo los que somos carreteros en este panel, ¿te entendemos? Sí, sí, sí. Oye, y desde ese entonces, ¿tú dices que se genera el problema y la rencilla entre ustedes? Bueno, la señora Maldonado, todo su día ha sido una prepotencia tremenda. Ni su propio marido la aguanta. Ni su propio marido la aguanta. Jorge Pino, amigo mío, todo una día, él era el señor Cosetti, por secundar todos los pasos. Y Jorge Pino, una gran persona, un personaje simpático, como él solo. Está aburrida la señora. Me dijo, negro, vámonos a la viña. Y nos vemos que ese día, ahora los 8 o 22 días que ustedes hablan, yo no sé dónde anduvo. Y si sé, tampoco lo voy a gustar. O sea, los disimitados. Negrito, quería preguntarte, porque dice, ni su marido la aguanta. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué va a aguantar a hacer abandonar que hacer un santo? ¿Pero tú tienes alguna información? Pregúntale a todos los que trabajaron con ella en la obra de teatro que nos convocó. A Claudio Reyes, que tacha. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro, lo indomable. ¿Qué pasó? Lo indomable, todos terminaron odiando a la señora. ¿Y por qué? La señora es insoportable. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hostigabas? Dictadora. Igual al viejo. Pero, negro, tengo una pregunta con Roberto por acá. Porque tú hablas de... ¿Cómo estás? Tú hablas de que Patricia es insoportable y todo, pero igual decidiste trabajar con ella. Me imagino que previo a esto no la contrabas una mujer insoportable o ya tenía... No sé. O igual no te caía bien antes y decidiste trabajar con ella. Reconozco que me equivoqué. ¿Por qué? ¿Cómo trabajar con esa señora? ¿Qué es como nos mandaba? Parecía mostrado el cabo minera. Ya, pero... Ella es la generalísima. Pero, negro, mi pregunta, previo a trabajar con ella, ¿tú tenías una buena impresión de Patricia Maldonado? Jamás no. ¿Y entonces por qué trabajaste con ella? Jamás sé dónde viene cierto amistad y si yo hablara quedaría la cargada. ¿Pero entonces por qué decidiste trabajar con ella, negro, si no te caía bien? Porque me equivoqué. Me presté un muy buena plata y estaba pasando un movimiento difícil económico y acerté. Negro, te puedo hacer una pregunta. Mira, porque hay algo que igual es súper interesante. Tú mencionas que igual fueron tres días de carrete y cómo estuvo el carrete. Tú nos podías contar algunos detalles del carrete, no sé, de la música, del ambiente. Yo sé que es Viña el lugar. Algunos de no sé quiénes estuvieron ahí un poquito de ese carrete bueno. Lo pasamos bomba. ¿Lo pasaron bomba? No parece si duró tres días de la decisión bueno. Sí, yo les cuento algo. Ya, ya. Jorcito, el marido, es un amor, es un encantador, tiene un sentido de un humor bueno para el carrete. Aparte que apareció alguna amiga no es culpa mía. Él la trajo. ¿Quién la llamó? No es bien. Oye, el ha trajo. ¿Quién la mandó? La ha maldonado. No, no, ya. Quién es mentira. Negrito, ¿cómo estáis? Soy yo, la María de la César Mayor. ¿Todos le tienen miedo al ser amaldonado? ¿Cómo la han defendido? Parece que ser el tópico que dice usted. Nosotros la hemos defendido. Negrito, te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que nosotros hace tiempo escuchamos de una mujer que había estado en ese carrete que era una mujer muy estupenda, muy guapa, que decía que lo habían pasado muy bien, pero decía que había como un pacto de no hablar, incluso ella había visto un reloj que andaba trayendo Jorge Pino en esa época, que era un reloj muy costoso y ella lo describía perfectamente, decía que incluso parece que le habían regalado una joya, todo haciendo memoria. ¿Te acuerdas de una cosa así? Estoy con el alfárimo normal. Oye, negro, ¿tienen un pacto de silencio ustedes sobre ese carrete? No puedo hablar nada porque se lo he abandonado, me va a hacer mierda, es mucho gusto. O sea, sí. Eso yo creo que va a pasar igual, negro, un beso muy grande para ti. Quiero decirte, quiero darte muchas gracias. No tengo ni un miedo, ni un miedo. Negrito. Todos sabemos quién es y ustedes están defendiendo. Nosotros no lo hemos defendido. No, 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 por favor, no digas cosas que no son reales porque en este panel nadie ha defendido sus dichos, nadie los defendería jamás y entendemos la gravedad y sobre todo lo que significa para cualquier familiar de detenidos desaparecidos, para mucha gente cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados en esa época y el dolor y lo mezquino y lo horrible de esas palabras. Así que en eso concordamos contigo, negro. Un beso muy grande y te queremos agradecer haber estado conversando con nosotros. Gracias por tu palabra y la verdad que es la realidad. La realidad a esta gente terrorista con Aguinaldo es una falta de respeto al país y a la gente que cree en los derechos humanos. Muy bien, negro, con esas palabras nos despedimos de ti. Muchas gracias por haber echado con nosotros. Un aplauso para el negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!